Los ataques de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica no son solo desde sus actos políticos. Ahora el gobierno de Ortega ha dejado fuera a las iglesias del Presupuesto General de la República 2020. La medida también afecta a la Iglesia Evangélica. En 2019, las medidas en contra de la Iglesia también habían sido drásticas. Este año solamente recibieron 13.8 millones de Córdobas en comparación a los 42.6 millones recibidos en 2018, distribuidos entre 94 templos católicos y 79 evangélicos. De acuerdo al economista Oscar René Vargas, el corte de presupuesto se debe a la contracción económica que vive el país y será peor en 2020, asegura. Esta medida afecta a la Catedral Metropolitana de León, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El proyecto de presupuesto de 2020 había expuesto que se le destinarían 13.1 millones de Córdobas. Pero al aprobarse el presupuesto y luego de consultas presupuestarias, los diputados andenistas de la Comisión Económica ordenaron no asignar el dinero para la Catedral de León. Y aunque el Estado no está obligado a destinar fondos a instituciones religiosas, había sido una costumbre de todos los gobiernos. Ahora, la Iglesia Católica es objeto no solo de ataques y profanación por turbas andenistas, sino también de medidas económicas impuestas por el gobierno. Darío Noticias